Tengo recuerdo Lo siento, sueño es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido sabes fue cosa de dos que lo sé yo Smoking it, yo garantizo si it's going down Todo lo que quiero eres tú Quédate brindemos por todo lo que eres tú Oh, todo lo que quieras tú Oh, dime todo lo que eres tú Oh, todo lo que me das tú Lo que tienes tú Baby, lost in you